Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Jaroslav Seyfert. Este poeta checoslovaco nació en Praga el 23 de septiembre de 1901 y falleció en su misma ciudad el 10 de enero de 1986 con 84 años. Poeta y periodista checo recibió el premio nobel de literatura en 1984. Nació Jaroslav Seyfert en un barrio residencial de Praga, Siskow, en el seno de una familia de clase obrera. No llegó a finalizar sus estudios y pronto comenzó a dedicarse a la poesía y al periodismo. En 1921, con 20 años, publica su primera colección de poemas, La ciudad en llamas. Fue miembro fundador del grupo de vanguardia de Vietzil y también se afilió al Partido Comunista de Checoslovaquia. Pero rompe relaciones y se va del partido muy tempranamente en 1929. Entre 1968 y 1970, dos años, asumió la dirección de la Unión de Escritores Checos. Decimos que en el 1984 recibe el premio nobel de literatura y un año después, en 1985, publica sus memorias tituladas Toda la belleza del mundo. Bonito título. Al año siguiente fallece con 84 años en su ciudad, Praga. Vamos a leer, hay mucho texto sobre Jaroslav Seyfert. He seleccionado un poema y he buscado además algo para retratar el ambiente que vivió nuestro autor. Y encontré unas palabras de una paisana de él, de una checa, Foro Europeo, la actualidad literaria en Europa, Cercle, esta publicación del Foro Europeo, de la Consejería de Educación y Cultura en España, Servicio de Publicaciones y Estadística. En el año 2005, encontramos un artículo muy interesante de Alexandra Verendova, Universidad Complutense de Madrid, sobre la literatura checa contemporánea. Aunque ella se centra en las décadas posteriores a nuestro autor, voy a citar este párrafo que revela el clima que vivieron estos autores que estoy seleccionando de Checoslovaquia. Dice Alexandra Verendova, en la cultura, tanto como en la vida social y política, la normalización de las se caracteriza por una influencia decisiva de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Checoslovaquia de los años 70 y 80 pasó a ser una república satélite de la Unión Soviética, un hecho que se reflejaba en todas las esferas sin excluir la literaria. La producción literaria se encontraba frenada por la privación de los derechos fundamentales del ciudadano, el de libertad de expresión, el de reunión, etc. La palabra decisiva la tuvo la censura. Las personas políticamente no confiables estaban excluidas de la vida pública. No se les permitía publicar sus obras, no se les permitía realizar estudios superiores, ni se les cedían cargos de importancia en las universidades, editoriales o en el periodismo. El escritor alemán, Heinrich Böll, caracterizó la situación cultural checoslovaca de aquellos años como un cementerio cultural. En este estado de cosas, nuestros poetas que hemos seleccionado para poema diario mantuvieron el fuego de su libertad individual, de su libertad de conciencia e intelectual y siguieron escribiendo. Como es el caso de Holland, es el caso ahora de nuestro autor Jaroslav Seyfert. Vamos a leer un poema citado de los Cuadernos de Poesía del Centro Virtual Cervantes, Cuadernos del Norte, seleccionados por Clara Janés, del libro El Cometa Hallen. El poema de Jaroslav Seyfert, titulado Café Slavia, dice así. Desde la orilla, por la puerta oculta de un cristal tan transparente que resultaba invisible y con los gosnes untados de un guento de rosas, venía a veces Guillaume Apollinaire. Aún llevaba en la cabeza vendas de la guerra, se sentaba con nosotros y nos leía versos brutalmente bellos que Karel Teige de inmediato traducía. En honor al poema, bebíamos absenta. Es más verde que todo lo verde, y cuando desde la mesa mirábamos hacia afuera, corría junto a la orilla el río Sena. Ah, sí, el Sena, pues cerca, bien apoyada en sus piernas, se alzaba la Torre Eiffel. Una vez llegó Nesval con un hongo negro, entonces todavía no intuíamos, ni él sabía, que justamente uno igual llevaba a Apollinaire, cuando se enamoró de la bella Louise de Coligny-Chantillon, a la que llamó Lu. Tu, Jaroslav Seyfert, gracias por tu vida, gracias por tu resistencia, tu premio Nobel tan bien dado que abrió las puertas en Occidente a que muchísimos millones de personas conocieran la poesía de esa hermosa Praga, tu ciudad natal. Un minuto de poesía cada día puede alegrarnos la jornada, ¿verdad? Cambiar nuestro mundo un poquito, ¿verdad? Y el mundo de todos también. Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos.